es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc valladupar el canal de nuestra gente propietaria de un estadero en el municipio de la paz cesar falleció en un accidente de tránsito veníamos de la paz y a valladupar y estaba un carro estacionado sobre la vía tenía aproximadamente 15 metros tenía dos conos más no tenía luces prendidas yo venía detrás de la moto mía la auxilio ahí miren la ambulancia yo me vengo con la ambulancia dejo la moto tirada ahí cuando regreso a buscar los documentos de la moto de ella ya no encontré ni moto ni el carro tampoco estaba ahí ladrilleros de la vereda las casitas están a punto de arruinarse ya que la temporada de lluvias no los deja ejercer esta labor por lo tanto solicitan ayuda al gobierno local y departamental el alcalde municipal mello castro que tiene conocimiento hemos hablado con su asesor y ya han ido hasta las casitas y se comprometieron a realizar el puente también se comprometieron con unas ayudas pero el llamado que le hacemos es la agilidad de esto de este proceso primero porque sin puente no podemos sacar nuestro material de trabajo y segundo suena feo lo que voy a decir la comunidad o los alfareros se encuentran pasando hambre el choque entre una motocicleta y un vehículo dejó el saldo de una persona herida el percance vial que se registró en la carrera novena con calle 10 quedó grabado en vídeo y se observa cuando el conductor del automóvil marca toyota huye del lugar el joven que al parecer responde al nombre de juan sebastián fue trasladado a la clínica erasmo de valledupar en donde su estado de salud es estable la procuraduría requirió entidades del orden nacional y territorial a que atiendan la situación de emergencia en bosconia cesar y garanticen los derechos fundamentales de la comunidad yupa afectada por la ola invernal el primero de ellos es que no ha sido reubicada por las entidades competentes aún contando con órdenes judiciales y por ende esta procuraduría ha requerido a las entidades para que agilice el trámite de reubicación de la comunidad adicionalmente le solicitó a estas cuatro entidades tanto el orden nacional como el orden territorial que adoptaran medidas para garantizar los derechos fundamentales de esta comunidad en una riña protagonizada en el sector semáforo sierra nevada de valledupar un hombre resultó herido de varias puñaladas se trata de rafael alejandro mosquera pelayo de oficio limpia vidrio quien le manifestó a las autoridades que sostuvo una discusión con una mujer de nacionalidad venezolana quien llamó a su esposo y le propinó las heridas entró en marcha el plan de acción para recuperar la transitabilidad de los usuarios en la vía el banco chimichagua cuatro vientos luego de la emergencia registrada en el puente candelaria de esta manera adelantaremos la construcción de un carril alterno contigo al puente que ha colapsado de manera que mediante la colocación de piedra y unos tramos de tubería podamos recuperar la movilidad a nivel de un solo carril una vez terminada esta actividad procederemos a reconstruir el puente que ha colapsado a raíz de la fuerte ola invernal que se presenta en esta región en choque de motocicletas un hombre perdió la vida el hecho se registró en el municipio de San Alberto César la víctima que falleció en la clínica alta complejidad de Valledupar fue identificada como Luis Eduardo Páez Serrano nuevamente se registró el cierre del paso vehicular en la vía que comunican los municipios de La Paz con Manabra y Balcón del César todo esto por el desbordamiento del río Mocho por esta situación y otras emergencias registradas en esta región activaron la alerta naranja estamos en un puesto de mando unificado las 24 horas del día desde la semana pasada con el desbordamiento del Mocho de una vez instalamos un puesto de mando desde la capital mundial del Vallenato Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias propietaria de un estadero en el municipio de La Paz César falleció en un accidente de tránsito la falta de señalización de un vehículo que se encontraba estacionado por falla mecánica al parecer provocó el accidente de tránsito que le costó la vida a una reconocida comerciante del municipio de La Paz Ives del Carmen Peña Quirós sufrió trauma de tórax y trauma craniocefálico severo quedando gravemente herida en dicho tramo vial veníamos de La Paz hacia Valledupar y estaba un carro estacionado sobre la vía tenía aproximadamente 15 metros tenía dos conos más no tenía luces prendidas lo que ocasionó que la obsisa no se percató del carro y chocó con los conos y posteriormente con el carro de la parte trasera el cual le produjo los golpes con trauma cerrado de estómago y y su y su deceso la fémina fue auxiliada y conducida a un centro asistencial donde murió pese a los ingentes esfuerzos de los médicos por salvar su vida ella lo que ocurre el accidente vio una ambulancia cerca la traslada de la traslada acá a Valledupar a la clínica pediátrica usted iba con ella y iba sola hacia donde se dirige a ella hacia Valledupar o hacia La Paz ella venía sola en la moto se dirige de La Paz hacia Valledupar ella vive acá en Valledupar ¿a qué se dedica ella allá en el municipio de La Paz? ¿qué se encontraba haciendo ella en el municipio de La Paz? ella es comerciante tiene negocio allá en La Paz ¿en qué barrio residía acá en Valledupar y tenía hijos? en el barrio La Victoria ¿tenía usted hijos? dos deja dos hijos uno de 23 años uno de 20 años la víctima de 42 años era madre de dos hijos era propietaria de un estadero de La Paz y en el momento de su muerte se dirigía a la capital del Cesar donde residía yo venía detrás en la moto mía la auxilio ahí me viene la ambulancia yo me vengo con la ambulancia dejo la moto tirada ahí cuando regreso a buscar los documentos de la moto de ella ya no encontré ni moto ni el carro tampoco estaba ahí me dirijo hacia la Policía Nacional de La Paz en el momento que yo llego me dicen que no tienen conocimiento de nada más tarde se dieron unos familiares y fue cuando alcanzaron a a llegar a la estación y ya tenían la ya estaba el señor del carro por ahí esta persona en algún momento se entregó dijo cómo habían ocurrido los hechos la Policía de Tránsito hizo presencia se está adelantando alguna investigación sobre el caso la Policía de Tránsito no hizo presencia en el sitio y no tengo conocimiento que haya dicho que haya en la estación de Policía de La Paz Tu médico amigo programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud Tu médico amigo te previene enfermedades vigila tu entorno para disminuir riesgos protege tu estado emocional supervisa tu productividad inscríbete teléfono fijo 580-8297 celular 304-270-7416 dirección diagonal 16 número 1510 centro comercial vallecentro local 25 tu médico amigo el choque entre una motocicleta y un vehículo dejó el saldo de una persona herida el percance vial que se registró en la carrera novena con calle 10 quedó grabado en video y se observa cuando el conductor del automóvil marca Toyota huye del lugar un hombre resultó herido en un accidente de tránsito registrado la tarde este miércoles en la carrera novena con calle 10 según las versiones preliminares que se han dado a conocer el joven de quien se conoció responde al nombre de Juan Sebastián transitaba a borde de una motocicleta momento en el que fue impactado por un automóvil color blanco que al parecer ignoró una señal de pare el joven que al parecer es domiciliario realizaba un servicio cuando ocurrió el siniestro tras el impacto Juan Sebastián quedó tendido en la calle inconsciente siendo auxiliado por un grupo de personas que trataron de siempre de mantenerlo despierto toda vez que sufrió un fuerte golpe en la cabeza al lugar llegaron los paramédicos quienes trasladaron al joven a la clínica Erasmo de Valledupar en donde se conoció que su estado de salud es estable evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos un taxista que realizaba sus labores nocturnas en el barrio Villacastro de Valledupar fue víctima de robo por parte de un sujeto que lo amenazó con arma de fuego se conoció que el delincuente abordó al conductor y lo despojó de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo y se marchó lo insólito del caso es que el conductor minutos después del suceso nuevamente es víctima del mismo delincuente según contó la fuente el taxista llamó a los teléfonos hurtados y el ladrón contestó llegando a un acuerdo de 200 mil pesos con su víctima para devolverle los equipos móviles y al llegar al lugar del encuentro el sujeto le robó el dinero y posteriormente le propinó un disparo en la pierna servitaxis valle móvil tu mejor opción pide tu servicio al 580 80 40 o al whatsapp 311 261 74 89 302 394 56 48 síguenos en nuestras redes sociales en una riña protagonizada en el sector semáforo sierra nevada de valladupar un hombre resultó herido de varias puñaladas en un hecho de intolerancia ocurrido la tarde este miércoles en la avenida sierra nevada al norte de valladupar dejó como saldo un hombre herido a puñal rafael alejandro mosquera pelayo de 36 años fue lesionado en el tórax y en espalda a manos del compañero sentimental de una mujer de origen venezolano según indicó el reporte la oficina de comunicaciones estratégicas de la policía del cesar el afectado sostuvo un altercado con la extranjera y luego llamó por celular a su pareja quien en cuestión de minutos llegó al sitio y le propinó las lesiones al limpia vidrios mosquera pelayo reside en el barrio la nevada y según se conoció se encuentra estable en un centro asistencial de valladupar baloto y revancha llegó a supergiros juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con baloto y revancha visita tu punto supergiros identificado para la venta de este producto el próximo millonario puede ser tú para que giros cuando hay supergiros colaborador autorizado en choque de motocicletas un hombre perdió la vida el hecho se registró en el municipio de san alberto cesar en la clínica alta complejidad del caribe en valladupar falleció un hombre de 53 años que había sufrido un accidente en motocicleta en el municipio de san alberto cesar se trata de luis eduardo paez serrano quien transitaba el pasado domingo 23 de octubre por una calle de dicha población a bordo de su moto cuando presuntamente fue impactado por otro vehículo similar en primera instancia la víctima fue trasladada al hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica y debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado a la clínica alta complejidad donde falleció la noche de este miércoles debido a un trauma craneocefálico severo paez era padre de tres menores de edad residía en el barrio líbano de san alberto de donde era oriundo la inspección al cuerpo fue llevada a cabo por las autoridades de tránsito y llevado al instituto de medicina legal y ciencias forenses de valledupar ricardo rojas osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 ricardo rojas osorio confección y elegancia estás viendo canal el canal de nuestra gente servitaxis valle móvil tu mejor opción pide tu servicio al 580-8040 o al whatsapp 311-261-7489 302-394-5648 síguenos en nuestras redes sociales durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú somos todos en Compasizar IPS somos más que un equipo técnico de expertos representamos la confianza oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos visítanos y haz parte de esta gran familia Con Pasesar IPS oportunidad y confianza para tu salud Con Pasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Vigilado Super Subsidio Ahora con Supergiros te puedes quedar en casa Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios Giros a todo destino Recargas a todos los operadores Chance virtual Consultas y transacciones Muy fácil Descarga la aplicación Registra tus datos y empieza ya Todo en tiempo real Fácil Práctico y moderno Todo a un solo clic Feliz Navidad Te desea Tortas Negri Un próspero año nuevo A toda su gente Con las Tortas Negri Vive la alegría Para compartirlo Con toda tu familia Feliz Navidad Te desea Tortas Negri Un próspero año nuevo A toda su gente Con las Tortas Negri Vive la alegría Para compartirlo Con toda tu familia Y un feliz año Y un feliz año Te deseamos En Tortas Negri Y un feliz año Y un feliz año Te deseamos En Tortas Negri Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor De proximidad Oblivida Sencilla Todas Con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18-D-2050 Los Caciques Este es el momento Para amar Este es el momento Para soñar Compartir en tu familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia De la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden En el nuevo año Son los deseos De El Instituto Cardiovascular Del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular Del Cesar No, 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 no Ay, no, no, no Otra vez, no Ay, no Voy a llegar tarde No han pasado ni cinco minutos Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Ladrilleros de la vereda Las casitas están a punto de arruinarse Ya que la temporada de lluvias No los deja ejercer esta labor Por lo tanto Solicitan ayuda al gobierno local Y departamental Los alfareros de las casitas En estos momentos Padecen de muchas necesidades Especialmente que el invierno No los deja trabajar Recordemos que la alfarería Se hace con arcilla Y el arroyo guasimal Que conduce de aquí De la de Valladupar A las casitas Se encuentra en constante crecimiento Lo que ha ocasionado Que el puente Se cayó Que comunica de las casitas A los ladrilleros Entonces Hoy padecen de dos Importantes hechos El primero es que Los alfareros No cuentan con ese Tramo Que es el puente Para sacar el ladrillo Y traerlo acá A los diferentes municipios Valladupar San Diego y La Paz Y segundo Que está lloviendo todos los días Y no los deja trabajar ¿Qué pedimos nosotros? Solución inmediata El alcalde municipal Mello Castro Que tiene conocimiento Hemos hablado con su asesor Y han ido hasta las casitas Y se comprometieron A realizar el puente También se comprometieron Con unas ayudas Pero hoy el llamado Que le hacemos Es la agilidad De este proceso Primero porque sin puente No podemos sacar Nuestro material de trabajo Y segundo Suena feo Lo que voy a decir La comunidad O los alfareros Se encuentran pasando hambre Entonces necesitamos Ayuda con mercados Con colchonetas Y que sea Lo más pronto posible Sabemos de la gestión Que está haciendo el alcalde Pero también le pedimos Muy amablemente Que la comunidad Está desesperada Y que necesita Esa contribución Por parte De la administración Municipal Y departamental Me llamo Diana Isabel Rodríguez Yo soy dueña De horno En la vereda Las casitas Pues allá en la vereda De las casitas Estamos pasando Por una necesidad Porque la horna Invernal Nos está haciendo daño La lluvia La lluvia Nos está haciendo daño Pues Este No nos deja trabajar Y lo poquito Que trabajamos El agua Nos los daña Ahora el puente Se nos cayó No podemos sacar El material Porque el puente Está caído Yo soy madre De cinco niños Se me está Los niños Me pasa necesidad Porque de dónde Voy a conseguir Si está lloviendo Y no tenemos De dónde sacar plata Porque nosotros Vivimos de la ladrillera De la alcilla Por eso Estamos aquí Pidiéndole una ayuda Al alcalde Y al gobernador Que por favor Que nos ayuden Que el cacería Está pasando Por malos momentos Por la lluvia No nos deja trabajar Mi nombre es Alma Navarro Soy de la comunidad Vivo en la vereda Las casitas En estos momentos En todos los hogares De la vereda Las casitas ¿Cuáles son las dificultades? Bueno En todos los hogares Hay niños En estos momentos Ya Por lo menos Ellos para ir al colegio Es la dificultad Porque en muchos hogares No está la alimentación Puede que en el colegio Estén brindando Algo a ellos Pero se sabe Que el resto del día Por lo menos La comida En la tarde En la mañana Ya es una dificultad Porque Por lo menos Si nosotros mismos Es del ladrillo Y tenemos la dificultad Grande de que No se está pudiendo Trabajar Entonces Ahí tenemos Este problema Grandísimo ¿Cuál es La necesidad Que tenemos? Bueno Hambre ahora mismo Porque si la persona No trabaja ¿Cómo se alimenta? Y nosotros No estamos trabajando Ya que Las lluvias Nos están impidiendo Todo El trabajo De nosotros Es por medio De barro La arcilla Y no tiene No se no quiere Nada con agua El ICBC Es una institución Que marca la diferencia Prestamos servicios Como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo Neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos Destacando Cardiología no invasiva Además Contamos con el servicio De unidad De cuidados intensivos Y hospitalización Un equipo humano Comprometido En el cuidado Y monitoreo De nuestros pacientes Brindando un servicio Oportuno Según la necesidad Nuestro lema Es Por el corazón Del valle Le ponemos El corazón Para el bienestar De nuestros pacientes Somos El Instituto Cardiovascular del Cesar La Procuraduría Requirió a entidades Del orden nacional Y territorial A que atiendan La situación De emergencia En Bosconia Cesar Y garanticen Los derechos Fundamentales De la comunidad Yupa Afectada Por la ola Invernal La Procuraduría General de la Nación En ejercicio De la función Preventiva Y de control De gestión Requirió a las entidades Del orden nacional Al Ministerio del Interior A la unidad nacional De gestión del riesgo Y a las entidades Del orden territorial Es decir A la gobernación Del Cesar Y a la alcaldía De Bosconia Para que atendieran A la situación De emergencia Que actualmente Presenta la comunidad Yupa Que fue desplazada Desde el año 2008 A este municipio Esta comunidad Se encuentra actualmente En una situación De vulnerabilidad manifiesta Debido a varios factores El primero de ellos Es que no ha sido Reubicada Por las entidades Competentes Aún contando Con órdenes judiciales Y por ende Esta Procuraduría Ha requerido a las entidades Para que agilice El trámite De reubicación De la comunidad Adicionalmente Le solicitó A estas cuatro entidades Tanto el orden nacional Como el orden territorial Que adoptaran medidas Para garantizar Los derechos fundamentales De esta comunidad Dado que La ola invernal Y la construcción Del tramo vial Que comunica A Bosconia Con Valledupar Ha generado La afectación De los derechos Fundamentales De esta comunidad Te presento La bandeja paisa Aquí en el mesón De Alejo Se encuentra ubicada En el centro De la ciudad Diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar Y encontré Un sitio cómodo Para probar Una bandeja paisa La bandeja paisa Llega su respectivo Chicharrón Arepa Torizo Su carne molida Su cajada Su huevo Su frijol Y su respectivo aguacate Siendo sincero Esta bandeja paisa Es muy grande Y tienes que venir Con mucha hambre Para poder terminarla Porque todos los almuerzos Vienen con una rica Sopa de costilla Que te dejará A reventar Y no podía faltar Su aguapanela Con limón mandarina Definitivamente Tienes que probar Esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías Para comer Esta bandeja paisa? Whatsapp 302 342 3615 Calle 17 Número 7 A Guión 69 Entró en marcha El plan de acción Para recuperar La transitabilidad De los usuarios En la vía El Banco Chimichagua Cuatro Vientos Luego de la emergencia Registrada En el Puente Candelaria Con el fin De atender La emergencia Ocurrida Entre el municipio Del Banco Magdalena Y Chimichagua En el departamento Del Cesar Las direcciones territoriales De Cesar Y Magdalena Hemos establecido Un plan de acción Que nos permitirá Recuperar la movilidad Por este importante sector De esta manera Adelantaremos La construcción De un carril alterno Contigo Al puente Que ha colapsado De manera que Mediante la colocación De piedra Y unos tramos De povería Podamos recuperar La movilidad A nivel de un solo carril Una vez terminada Esta actividad Procederemos A reconstruir El puente Que ha colapsado A raíz De la fuerte Ola invernal Que se presenta En esta región De esta manera La justicia social Uno de los elementos De la paz total Se construye Por medio de vías Que faciliten La movilidad De todos los colombianos Y colombianos Mientras se realizan Estos trabajos La vía Permanecerá cerrada Desde San José Hasta la Y de Arjona Entre los kilómetros 21 y 73 De la vía El INVIAS Recomienda A los usuarios Tomar la vía alterna El Banco Tamalameque El Burro Troncal Del Caribe Y los invita A acatar Las instrucciones De los operarios Personal autorizado En la vía En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo Capacitado Para brindar Los más eficientes Servicios de asesorías Consultoría Interventoría En el área legal Así como el área De la administración De inmuebles Estamos ubicados En la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Llegó la época más linda del año La Navidad Y la mejor variedad como siempre En promociones El Poderoso Despierta el sentimiento navideño Llena tu casa de luces y colores Con los miles de adornos que tenemos para ti Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos Guirnaldas Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia En promociones El Poderoso Encuentras la mejor variedad en juguetes Peluches Y todo para esta Navidad y fin de año Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans Blusas Camisas Pantalones Ah Y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso Digitel Comunicación Sin Límites Les desea Feliz Navidad Tu Médico Amigo Programa basado en atención primaria en salud Que busca prevenir el riesgo de enfermarse Ser atendido desde la comodidad de su casa Por un profesional de la salud Tu Médico Amigo Te previene enfermedades Vigila tu entorno para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Teléfono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu Médico Amigo La Universidad Popular del Cesar Informa que hasta el 4 de noviembre del 2022 Están abiertas las inscripciones, reintegros y transferencias Para el primer semestre del 2023 Baja el recibo de pago a través de inscripciones.unicesar.edu.co Y cancela en Bancorombia o Banco de Occidente Universidad Popular del Cesar Más docencia, más educación y más proyección social En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Pilas que llega otro buen programa A CNC Televisión Valledupar Se llama Así Nace un Municipio A partir del próximo lunes Inmediatamente termine Candela Viva Tendremos Así Nace un Municipio Desde La Loma No te lo pierdas Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad Diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar Y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón Arepa Torizo Su carne molida Su tajada Su huevo Su frijol Y su respectivo aguacate Siendo sincero Esta bandeja paisa es muy grande Y tienes que venir con mucha hambre Para poder terminarla Porque todos los almuerzos Vienen con una rica sopa de costilla Que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela Con limón mandarina Definitivamente tienes que probar Esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Línea vital de la gobernación del Cesar ¿En qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional O requieres ayuda psicológica Llama a la línea 125 Sin costo Desde tu fijo o celular A cualquier hora del día O de la noche Línea 125 Estamos dispuestos a escucharte Lo hacemos mejor Contribuyente No olvides que hasta el próximo 31 de octubre Tienes la posibilidad De pagar tus impuestos Previal e ICA Con el 80 y 70% de descuento En intereses moratorios y sanciones Puedes cancelar tu deuda En la oficina de rentas De la alcaldía de Valledupar En puntos de pago Supergiros En los puntos de pago De la Secretaría de Hacienda Ubicados en los centros comerciales Guatapurí y Mayales Plaza O a través de nuestra página web www.valledupar-cesar.gov.co Opción Portal Tributario Faltan pocos días Cumple con tus obligaciones tributarias Y no dejes pasar esta oportunidad Estás viendo Canal El canal de nuestra gente El dólar Ha reportado Una devaluación De 350 pesos Entre el 16 de octubre Y el 24 de octubre El día 25 de octubre Por primera vez En las últimas 10 sesiones Bajó 20 pesos Cerrando a 4.948 Sin embargo Esto Se ha Desde luego Manifestado En una Sobre devaluación Del peso ¿Por qué razón? Porque Como lo advertía El ministro Pese a las declaraciones De corrección Del gobierno nacional En cuanto a contradicciones De los ministros El mercado No Quiso ceder Y Le agrego yo En este momento A las declaraciones Del ministro Unos componentes Supremamente Importantes Que son Uno Están aumentando Las reservas Internacionales Dos Están aumentando Los ingresos Tributarios Del país En un 300% Por encima Del crecimiento Económico De 2021 Está creciendo El país En materia Económica En unos niveles Del 7% Desde luego En donde coinciden Tanto el Ministerio De Hacienda Como el Fondo Monetario Internacional Igualmente Se aprobó El presupuesto Del año 2023 Y el proyecto De reforma Tributaria Va Adelante Es decir Se tiene financiado 2022 Y 2023 Todos los Anteriores Indicadores Dan nuestra Indiscutiblemente De que los Fundamentales Del mercado Van bien Es decir Que Colombia No tiene Dificultades Para atender Financieramente Sus obligaciones Motivo Por el cual No se entiende Por qué El mercado Sigue Empecinado En subir La tasa De cambio Cuando Los fundamentales Del mercado Están mostrando Una dirección Contraria Y el gobierno Ha hecho Señales Para que La tasa De cambio Baje Que esperamos Que esto Seda Mucho más Que seda Al menos En unos 300 o 350 pesos Que tiene Más De devaluación Es decir El peso Hoy Está Sobre Devaluado Y el dólar Sobrevaluado Con respecto A nuestro Peso Es necesario Que la junta Directiva Del banco De la república Aplicando Su artículo 353 No haga Señales De intervención Quizás En compra Y venta De divisas Sino Que advierta Que los fundamentales Del mercado Están Bien Y que el dólar No debe Tener esa tendencia Alcista Sino Que Debe Retornar Nuevamente Esperamos Que así Se comporte Porque o si no Lo que va a triunfar Es la especulación Cambiaria Y no la normalidad De las relaciones Fundamentales Del mercado Que es lo que debe Tener una moneda Sana Y una economía Sana Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más Deliciosos Postres Y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos Especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 13 18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 9 Y Y Y Gracias por ver el video.